La evolución del código no se pudo continuar porque no se ha encontrado... ¡Uy! ¿Qué le pasa? Vamos a hacer como se hace con todo software. ¡Qué falla! Vamos a abrirlo. MSVCP140 Entonces ponemos acá, en el confiable navegador, MSVCP140.dll ¿Y qué es? Runtime140 A ver, seguramente. Sí, acá está. ¡Qué grande que son los buscadores! ¡Cómo nos salvan la vida! Pero esto es con apagar y volver a aprender. No voy a reiniciar la máquina por eso, no reinchemos. Sí, pero fíjense que es el mismo error. Y acá nos dice... ¡Bienvenido! Soy consejo independiente, será un placer en el medio de tratar de ayudarte. Bueno. ¡No! ¡Todo esto! No, acá está. Si utilizás Windows 64, tienes que cargar e instalar lo tanto... Acá está. Acá.ms, ok. Son los de Microsoft, esto. 64 bits. Vamos a salvarlo acá. Todo porque está programado viejo y el sistema operativo es muy nuevo. Vamos a instalar esto. Microsoft Visual Basic. No, Visual Basic no. Visual se llama más. Instalar. Agree. Sí, sí. Ahora me instala el backdoor de los yankees. Ahí tenés misión. Ahora baja la DLL con el premio. Claro. Hay que instalar todo lo de WSL. ¿Te imaginas? Sería un montón. Y vamos a probar si Melegerix es un genio y nos resolvió el problema. Ok. Gracias. No,illas. No, no. Aquí estáänger. Vamos a probar. Como se me 뉴� octual está 2022. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias.